¡Ajúdanos a comenzar! ¡Sólo por ti no existirá! ¡Ayúdanos a comenzar! ¡Sólo por ti no existirá! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu inculpable? ¡Fuega fuerte! ¡Ni tú ni nadie, nadie puede cambiar! Mil campanas suenan en mi corazón ¡Qué difícil es pedir perdón! ¡Ni tú ni nadie, nadie puede cambiar! ¡Ajúdanos a comenzar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Eh, eh No, 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 no No lo entrego Dani Martínez de la Quintana ¿Estás asustado por el lagrillo? 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 ¿Estás asustado por el lagrillo?